¡Hey! ¡Hey! Amigos de Pizza, ¿cómo están? Hoy tenemos un carro bastante, bastante interesante. Sí, yo sé, es otra camioneta, pero es una camioneta que recientemente llegó a nuestro país. Y bueno, acá la tenemos, la nueva Opel Crossland que llega a Colombia. Ahorita estamos en su versión full equipo, su versión Elegance, vamos a conocerla. La parte estética de esta Opel es bastante interesante porque ya vemos la nueva identidad de marca. Acá tenemos unas luces bastante interesantes, son totalmente LED y tenemos la luz día y las direccionales en forma de L. La parrilla, acá como podemos ver, no es funcional, no es activa y en algunos casos puede hacer bajar un poco a un carro eléctrico. La plataforma de esta Opel la comparte con la Peugeot 2008 de la anterior generación y con la Citroën C3 Aircross. Las dimensiones de esta camioneta son bastante interesantes y sus proporciones igual. Como podemos ver, la caída del panorámico es bastante pronunciada y va bastante al frente. También vemos como el techo para esta versión es en color negro brillante y da la sensación de un techo flotante. La parte trasera es de amores y odios. Habrá gente a la que le guste mucho, habrá gente a la que no le guste o habrá gente a la que le dé pues igual. Acá tenemos en las luces el mismo tratamiento que veíamos al frente con la forma de la L invertida. También tenemos acá la línea negra con el emblema Opel al centro y abajo tenemos la inscripción Crossland que es la designación de este modelo. En la parte baja no tenemos salidas de escape, pero sí tenemos pues una estética bastante bastante aventurera. Muchos plásticos negros en las partes bajas, en las puertas también. Bien, en la parte mecánica tenemos un motor 1.2 litros de 3 cilindros que genera 110 caballos de fuerza y 205 newton metro de torque. Es una variante del motor que habíamos visto en la 2008 actual, pero tiene un poco menos de potencia porque lo que la camioneta es un poco más pequeña y pues más ligera. Este motor está acoplado a una caja automática de 6 velocidades para ambas versiones y por el momento no tendremos opción de una caja manual. Pasemos ahora a mirar lo que es el interior del Opel Crossland y para la gente que detiene o ha tenido un Chevrolet, el interior es bastante familiar. Acá tenemos todo el dash, todo el tablero, muy similar a lo que veríamos en la tracker de generación anterior. Tenemos una pandera que es prácticamente idéntica, el volante también guarda ciertas similitudes con el de Chevrolet, pero pues ya recordemos que Opel no hace parte del grupo GM, sino ahora es parte del grupo PSA. Tenemos tablero totalmente análogo, a la izquierda tacómetro, a la derecha velocímetro, indicador de nivel de combustible y de temperatura análogos. Al centro tenemos una pequeña pantalla donde podemos ver toda la información del ordenador de a bordo. Esta pantalla central es de 7 pulgadas en diagonal y tenemos conexión a Apple CarPlay y Android Auto. Acá podemos ver el Apple CarPlay que se ve bastante bien. Más abajo tenemos el controlador del aire acondicionado de doble zona que enfría bastante bien, es muy rápido, muy eficiente. Y algo que no me ha gustado un poco es que solo tenemos un puerto USB acá. Es el único que tenemos en toda la camioneta y es USB tipo A. Y acá tenemos una toma de corriente de 12 voltios. Acá en esta parte tenemos todos los sistemas del carro. Acá tenemos para activar o desactivar el control de tracción. Acá para mirar la presión de las llantas. Acá podemos ver la alerta de mantenimiento del carril que nos pitará si nos estamos saliendo del carril o algo así, pero no corregirán el volante. Acá para que puedan ver mejor, tenemos para activar o desactivar los sensores de parqueo y por último acá para bloquear las puertas de atrás el seguro contra niños. La caja de cambios es de 6 velocidades y el accionamiento no es lineal, sino hay que pasarlo a la derecha de acá. Y acá a la izquierda tenemos el modo manual donde subimos hacia arriba y bajamos hacia abajo. Sé que suena redundante, pero pues así es. Debería estar al contrario, pero bueno. Acá tenemos otra parte que es de amores y odios. El descansabrazos está bastante bien porque es bastante suavecito, es bien acolchado, pero nos interfiere con el freno de mano completamente. Nos tocaría subir el descansabrazos para accionarlo como lo accionaría en un carro normal o hacer maromas ahí para accionarlo bien. Tenemos dos portavasos de un muy buen tamaño que no tienen ningún tipo de sujeción, pero la verdad las bebidas no van ahí bailando. Paseamos ahora a ver las sillas de atrás. El espacio acá atrás también está bastante bien, de hecho creo que está mejor de lo que esperaba porque si yo me siento en posición, tengo suficiente espacio para cabeza y aquí para rodillas tengo más de dos manos de espacio. Acá tenemos un pequeño espacio para guardar cosas, pero no tenemos tampoco salidas de aire acondicionado y como ya les dije tampoco tenemos puertos USB. El tapizado va en la parte central en tela, en la parte lateral de las sillas va en cuero, acá lo podemos ver, son sillas que no tienen mucha sujeción lateral, pero son enfocadas pues obviamente hacia el confort y hacia la practicidad para viajes largos. Tenemos anclajes Isofix, cinturón para las tres sillas, tres reposacabezas. Posacabezas, en cuanto a equipamiento de seguridad va bastante bien y en confort. El comportamiento de esta camioneta es bien interesante. Si bien es una camioneta que está pensada para un uso en ciudad, se puede sacar a carreteras sin ningún problema. El motor responde bastante bien, tiene una potencia adecuada, no es un volador, no es un motor que si uno le exige va a dar mucho desempeño, pero pues para el tamaño del carro está bastante bien. Algo que no me ha gustado un poco del motor es el tema del ruido, porque al ralentí cuando no está en un semáforo es un motor que tiende a vibrar mucho y a sonar un poquito más de la cuenta, pero pues en cuanto a comportamiento y eficiencia está bastante bien. Ahorita estamos promediando más o menos 60 kilómetros por galón aproximadamente, en un uso pues exclusivamente de carretera, y en un consumo mixto estamos promediando más o menos 45 kilómetros por galón. Está bastante bien. Otra cosa, el tema de la suspensión, a mi gusto está bien porque es una suspensión firme, pero para algunas personas puede ser una suspensión algo rígida por el tipo de carro que es. En los policías acostados, en los resaltos, en los baches, más que todo en la parte de atrás sí se siente una suspensión pues bastante dura para la categoría del carro. El equipamiento general está bien, pero no tiene algo que destaque dentro del segmento, tiene pues prácticamente lo que tienen todos los otros carros, que es una pantalla central con conexión a Apple CarPlay y Android Auto, tenemos tablero análogo con una pantalla al centro para el ordenador de a bordo, las sillas son tapizadas en tela para ambas versiones, y son totalmente... Las sillas son tapizadas en tela para ambas versiones, y esta tiene la regulación de la altura de la silla y el soporte lumbar sin eléctrico, tenemos un volante tapizado en cuero, está bastante bien. De pronto el tema que más destaque en equipamiento sea el techo panorámico, porque la verdad es bastante, bastante grande, va a estar bien al fondo realmente, pero este techo no se puede abrir, es únicamente pues para que le entre luz a la cabina. Tenemos aire acondicionado a doble zona automático, tenemos lo que ya les había dicho la pantalla con conexión a Apple CarPlay y Android Auto, la... Tenemos asistente de parqueo tanto en paralelo como en perpendiculares. Donde se queda de pronto un poco a deber es en el tema de... de los materiales, porque acá tenemos plásticos duros, acá sí tenemos un terminado en tipo cuero, igual acá en el descansa brazos, pero pues prácticamente toda la puerta es en plásticos duros, acá tenemos plásticos semisuaves que se ven bien, pero de pronto pudo haber estado algo a mejor. Bueno, mientras está el trancón, les cuento. Esta camioneta tiene algunas cositas chéveres, pero le faltan otras también algo más útiles. Tenemos luces automáticas, el limpia para brisas también está automático, pero algo curioso es que siempre que prendemos el carro, hay que colocarlo en el modo automático. Si uno lo tiene pues acá en el auto, y el carro se apaga, ya después no lo va a hacer, sino toca bajarlo y volverlo a subir. El tablero es totalmente análogo, el techo panorámico es bastante, bastante grande, está muy bien. Tenemos seis airbags en seguridad, tenemos lo que ya es de regla, ABS, EBD, control de tracción, control de estabilidad, tenemos una calificación de cinco estrellas en Euro NCAP, o sea, en seguridad está bastante bien. Nos viene a hacer falta de pronto un tema del auto hold, del auto start stop, de que no tenemos levas de cambio tras el volante, ni tampoco modos de manejo. Sí, es una camioneta enfocada hacia la familia, hacia un uso en ciudad, o un uso muy tranquilo, pero hubiera estado interesante que trajera esos gadgets. Bueno, ¿comprar o no comprar el Opel Crossland? Realmente es una respuesta no tan fácil, porque tanto en precio, como en equipamiento, como en seguridad, está prácticamente igual a todas las del segmento. las respuestas más por el tema de gustos estéticos o gustos personales por la marca o por lo que representa Opel en el sector automotor. Habrá gente que la quiera comprar a ojos cerrados, habrá gente que lo piense más, pero bueno, ahí está el producto, es un producto bastante interesante. No siendo más, yo los dejo por el día de hoy, recuerden la reseña va a estar en nuestra página web, el link va a estar acá abajo en la descripción del video. Y nada, mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima. Bye, bye.